Chicos, bienvenidos a un nuevo Prepare to Die, un nuevo mod de Resident Evil nacido en el 2004 Venga chavales, en serio, bienvenidos a un nuevo capitulito de Prepare to Die, ok? El capítulo anterior fue bastante más largo de lo normal, que os recomiendo ver encadecir a mente Encarecida, ya empezamos con los buqueos 3, vamos dejando de buqueos 3 porque no tengo yo ganas, eh? En resumidas cuentas, que espero de que estéis todos super bien, caneloides en rama Y que disfrutéis de este pedazo capitulardo que se viene, eh, que tenemos más de casi 600 balas, tío ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que son? Eh, no sé por qué giro tanto la cámara ¿Sabéis lo que son? Me la meto, yo sabía que me la iba a meter, tío Este agarrador me está dando por culo, tío, desde el capítulo anterior, eh, os lo prometo Desde el capítulo anterior, no sé qué mierda, me está jodiendo, pero una locura En fin, resumidas cuentas importantes, ¿vale? Que quiero que todos los que estéis aquí lo sepáis Estamos haciendo el prepare to die, yo creo que es super bien Respecto a munición, respecto a vida, es cierto que ahora mismo vamos un poco flaqueados A lo mejor sí que es verdad que nos vendría bien un poquito más de vida Dios, es que ves, es que... Es que de verdad me pones muy nervioso los agarraditos Ahora vamos a hacer revisión Yo creo que ahora, ahora nos vamos a hacer un poquito de revisión Sobre la munición, por Dios, cuánta vida tienes, tío Oye, bro, que es que a este ritmo me voy a pegar todo el capítulo entero aquí Metiendo... Menos mal, hombre, menos mal que chupas ya suelo, por Dios Y todo para una gran... Bueno, el drop ha sido importante Mira, tenemos más de mil balas de pistola Más de mil de TMP, cuatrocientas de escopetas De sniper vamos gloriosamente bien Y de broken casi seiscientas Vamos a hacer checkpoint La verdad es que es espléndido ver tanta cantidad Que sí, que me comen un poquito lo que voy siendo la granada cerradora Eh, la verdad es que esa cantidad de munición es espléndida Aquí aparece un garrito, ¿no? Si no me equivoco No, aquí aparecen novistadores ¿Puede ser? ¿Cómo lo sabía yo, tío? El problema de los novistadores, tío Es que no te dan nada bueno No sé si los de aquí te dropean los ojos de colores Que espero que sí Porque encima necesitan cuatro o cinco balas, tío Y yo soy malísimo Soy malísimo metiendo las balas como debería, tío Vale, se murió, ¿no? Perfecto Espérate porque aquí sí que había problemas, eh Mira, aquí yo recuerdo que había problemas ricos Aquí yo recuerdo que había problemas ricos No sé si era casco de hierro, eh Aún así, con la escalera podemos aprovechar para no gastar incluso balas de nada No balas de nada, ni de nada La metemos con el sniper y a mamarla ¡Tómalo, crack! Recordemos que estamos jugando Prepare to Die Con los enemigos un 25% más de vida, eh Vale, esa bala ahí regalada Recordemos que estamos jugando el Prepare to Die Con los enemigos un 25% más de vida Mira, que no es tontería Un 25% más de vida, chavales Se nota, eh Perfecto No sé cuántas balas hemos gastado aquí de sniper Pero me da sniper, ¿no? Cómo lo sabía Cómo me conozco yo aquí ya el panorama de los cracks Aquí, espérate que aquí tengo miedo Tengo un poquito de miedo, chavales Me salía aquí uno, ¿no? ¿No? Espérate, entonces estaba dentro de la caja, ¿puede ser? Me da miedo Ah, pues no Bueno, es que ya sabéis de que estoy un poco cagado Porque como a veces aparecen enemigos donde no debería Aquí creo que apareció un drop bastante bueno No me hagáis mucho caso, que ya os digo yo Que es que a veces, pues bueno Nada pasa, tío No voy a hacer la espera De estar ahí reventando con el cuchillo Por tal de ahorrar un par de munición ahí A los ratas que los hallar Eh, sniper Porque aquí creo que apare... ¿Otro? ¿Tres, dos, uno? Ya Cómo lo sabía yo Ey, esa no la he dado, tío Es que es complicado O sea, no entiendo Es como que no Esa sí se la ha comido Pero vamos, de lleno Esa 100% Una A ver, voy a intentar contarlas Dos Esa también se la ha comido bien, me parece a mí, eh Dos de momento Va, vuelvo a saltar Tres No sé si se la ha metido bien Yo creo que ha fallado un poco Estaba ahí de lado, pero bueno Cuatro de esa tampoco si se la ha metido bien Es que, tío, es complicado, eh Esa sí se la ha metido bien Porque estaba bastante más abajo Es como que hay que dispararle a los ojos Pero con cuidado Ah, bueno, estos sí que están dropeando ojos, eh O sea, que estos me están rentando Mira, 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 mira Espérate que yo me visualice por aquí el parado ¡Qué pereza, en verdad! Matar a otro agarrador, tío A cuchillo, eh No puede ser cierto Vale, por favor Dime, por favor Que ese es el que se bugueaba Y se quedaba abajo Sin venir hacia acá, tío Es lo único que te pido Vale Eh... La situación está siendo un poco incómoda Tanto para mí como para las personas Que se están quedando sin oído Por ese bugueo Aunque así no hay ningún tipo de problema, eh No vaya, tío Le he dado un fucking cuchillazo, tío Hostia, lo tenemos ahí arriba, eh Qué pereza, tío Los garradores, de verdad Creo que me dan una pereza, chavales No los aguanto, eh Vale, de momento tenemos al otro dando por pereza Cosa importante que es un detalle bastante... No sé la que está formando Porque se echó una cantidad de porrazos que da miedo Pero bueno Mejor tenerlo así entretenido Un solo cuchillazo, tío Qué mierda me está pasando, tío Con los garradores De verdad Me están poniendo muy nervioso, eh Nada, tío Que no le doy a un garrador bien, chavales Es que sabéis lo que pasa Que los garradores de hierro Me ponen más nerviosos que los normales Y acabo fallando Más de la cuenta No vayas, tío Te puedes morir ya Cuántos cuchillazos llevo ya contigo, tío Por Dios Cuántos llevo ya Muérete, tío Menos mal Sí que es cierto Que deberíamos de ir haciendo chepo Y en breve, eh Yo creo... Que viene el papito Que viene el papocito Vale Vamos a reventarle ya desde aquí arriba Chill, chillenote Desde aquí, desde arriba Chill, chillenote Tómalo Tómalo Uy, esa vara para mí que había fallado Pero bueno Venga, sube, sube, anda Te voy a dejar que suba Para que contemples tu muerte Desde más Uy, eso lo hemos perdido Uy, uy, uy Cómo está la cosa Que está muy cerca, eh Me la he jugado hoy un pelín, eh Cómo me la estoy jugando Pedazo de mierda, eh Cómo me la estoy jugando Chaval Dios, vamos, vamos Vamos a hacer checkpoint Eh, sí Cuando ya te la juegas mucho La mejor opción es volver hacia atrás Hacer un checkpoint Y mientras contaros de que, bueno Eh, la serie de Cateo Todavía sigue esperando No he hablado con Cateo La verdad Llevo tiempo sin hablar con Cateo Eh, tengo que hablar con él Organizarme para empezarla Como siempre En fin, si es que ya Él está esperándome a mí O sea, Cateo ya está esperándome Que yo creo que habrá escuchado ya En mis vídeos Decir, sí, serie Cateo Próximamente Y nunca la empiezo Y estaré diciendo Este siempre dice lo mismo Ya, ya es como costumbre Creo que el decir serie Cateo Es como decir He bebido agua Así que bueno, no De verdad que va a venir Serie Cateo dentro de poco ¿Vale? Bueno, dentro de poco Cuando tenga tiempo Así que Hemos ahorrado buenas balas de Brocken Porque no hemos gastado Hemos matado a full Sniper Sniper nos queda ya 206 Todavía seguimos teniendo Hay que tener cuidado Que no baje de No sé ¿Cuánto puedo estimar yo Que no debería de bajar? Aquí en esta puerta Creo que había uno, eh Yo creo que las balas de Sniper No deberían de bajar de 50 Si baja de 50 Quiere decir que hay un peligro Bastante alto Y aquí Vamos a disparar Porque aquí sí me acuerdo, creo ¿No? Vamos a abrir despacio Así por si acaso ¿Y por qué me suena a mí Que aquí había un Guerritor? O sea, un Un cortador de chotas Pero no, tío Ya se pone pesado, eh Esto ya la verdad Es que estaba usando Los Guerritor Tío, los Guerritor Para mí, de verdad Son lo que más pereza me da Así por hucharme De gastar munición De TMP Y matarlo a full TMP Tío, ya me estoy cansando De matarlo a cuchillo, eh La verdad O incluso a escopeta También me los podría cargar Aunque bueno La escopeta se me hace un poco pesado Porque es un arma muy lenta Nada, venga No la cargamos cuchillo Ya está, da igual Lo he hecho, he hecho No, no, no Odio cuando pasa eso, eh Y como son de hierro Odio cuando pasa eso Ah, tío, de verdad Otra vez no, tío Vale, no pasa nada Vamos a relajarnos Casi nueve minutacos Ya de capi Uy, qué pesado, tío Qué pesadilla de hombre Estoy concentrado Porque ya sabéis Que aquí los Guerritor Se ponen un poco Joder Hay que tener cuidado también Con acercarnos demasiado Tío, venga, hombre Venga, hombre Por Dios Le estoy dando un cuchillazo Literalmente por cada jugada Venga, otra vez uno, tío Me cabrea mucho Cuando le doy un cuchillazo Solamente a un garrador Tío Porque es como Joder, estoy esperando todo No, es que se acerca de la ciudad Venga, hombre Por Dios Es para hoy, tío Es que yo creo que el truco Está en casi ni menearte En quedarte aquí No, pues no está el truco ahí No sé dónde está el truco La verdad Tío, qué mierda pasa De verdad, chavales ¿Qué está pasando, tío? Me estoy rayando Que te cagas con este garrador Ya, eh Pero me estoy rayando De una manera Tío Eh O estoy haciendo algo fatal Es que ya se pide Que cuando llevo muchas horas jugando Vale, llevo varios capítulos Ya grabados en el día de hoy Tío Y cuando juego mucho Pues me acabo bugueando No sé qué estoy haciendo mal Eso es lo que estoy haciendo mal Que me tengo que poner en su lateral Aquí ¿Ves? Me tengo que poner en su lateral Para que haga así ¡Uy! Bueno, vamos a dar una tontería Navi Station Vente para que haya, amba Que sé que vas a tirarte desde ahí ¿No? No querías tirarte, crack Bueno Pues allá tú Vamos a tener cuidado aquí Con las cositas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya va a venir Yo creo que esa se la ha llevado bien, eh Vale Perfecto Hoy estoy más serio jugando ¿Habéis dado cuenta Como hoy estoy más concentrado? ¿Sabéis por qué? Porque no está No está sido Si esa se la ha llevado ¿Esa se la ha llevado de verdad? Buenísima, eh Lo malo de los novistadores Que, tío Chupan una cantidad de sniper Que te cagas, eh Estamos gastando Gran cantidad de sniper De De todo lo que llevamos ahorrado La verdad No, no me dejaba entrar en esta Así que me dejaba, ¿no? Yo sé que en una de ellas Me dejaba No Me suena por aquí Que había una munición O algo No sé por qué a veces Tengo recuerdos Que no son reales Por aquí tampoco hay nada Pues nada Vámonos directamente ya Sigamos Hay que ir con mucho cuidado, eh No tengo yo ganas De perder la cabeza Que sé que la puedo llegar a perder Porque esta parte Me asustaba bastante Vamos a coger la granada cejadora Que luego se me olvida Esto directamente lo rompo Vale, 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 vale Me acuerdo de esto Esto sí hay que entrar aquí Con 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 esto ¿Nadie? ¿No hay nadie? ¿De verdad? Aquí dentro Sí que hay uno Jodido, eh Aquí dentro Cágate Que aquí tenemos Un mega warry De estos de casco de errático Creo A ver, antes de comprobarlo Vamos a meterle un TMP Que evidentemente Era más que Más que sabío ya Pero Y ahora sí Vale Lleva el momento De aturdir Y que no recargue Esa motosierra O me lo O me lío Otro tanto Es que encima Tarda en cargar esta, eh Me gusta No vea, tío No vea, eh No vea, eh Es que Es que cuando El juego te da Por joder Me da tiempo Me da tiempo de recargar En una de esas Ni de coña ¿No? Yo creo que como mucho No vea, eh Esto está siendo demasiado bonito para ser verdad, eh Esto está siendo demasiado bonito para ser verdad Cuidado No me lo puedo creer Eh... Lo siento, pero hay que gastarla aquí O sea, si no hago eso Una granada mínimo se tendrá que chupar, ¿no? Digo yo, para que salga rentable esto y no morir tanto Espérate, debemos de recargar el sniper Uy, ha venido muy directo, tío Increíble Increíble, ha sido una jugada muy rápida, tío Muy rápida y bien Y bien ejecutada, sí señor Eh... Incluso yo diría que no hemos gastado tanta munición Bueno, en verdad yo creo que he gastado la que debería de haber gastado, ¿no? Ha estado bien, ha estado bien, me ha gustado, tío No me la esperaba Os juro de verdad que no me la esperaba que me hubiese salido tan bien Ese IQ se ha aumentado en este capítulo El IQ en el día de hoy ha estado bastante reñido Bueno, eh... Vamos a recargar un poco lo que viene siendo otra vez las armas Porque yo creo que va a ser necesario Vale, las tenemos todas recargadas Oficialmente 633 balas de Brocken Es una locura, la verdad Es bastante lo que viene siendo una ida de olla Lo que sí que no recuerdo, tío Dejadme recordar a ver cómo era Que yo recuerdo que me podía meter en la zona esa Que estaba con rejas en... En el... No sé, tío No me hagáis mucho caso nada de lo que estoy diciendo Yo estoy revisando todo Por si me aparece un entrar de estos raros De acceder a algún sitio extraño Vale Recordemos que todavía no ha terminado todo lo difícil, eh Todavía queda más Queda más y más difícil incluso Puede ser... Ahora me aparecen aquí estos Ah, pues no aparecen más, eh No sé por qué me suena que aquí había una puerta Que podías acceder y había más munición, tío Es que ya sabéis que tampoco podía hacerme caso Porque igual me estoy equivocando Por favor, lo único que pido Es que no me vengan más novistadores, tío Se ponen muy pesados, de verdad No vienen más novistadores Vale, pero detrás de esta puerta, ¿qué es lo que había? No recuerdo, creo que había un... Un megawatt, eh A ver, vamos a comprobarlo ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía, pedazo de crack? ¿Es casco de hierro? Vale, eso era importante comprobarlo Porque si era casco de hierro Estaría bastante jodido Pues en realidad me ha gustado hacer estos capítulos Un poquito más serios Yo sé que mi esencia, ¿vale? Es estar... Yo sé que mi esencia Es estar siempre haciendo tonterías Y toda esa vaina Pero de vez en cuando me apetece también Estar concentrado Y hacer el gameplay y gameplay Como tal, ¿eh? Uf, sí que es cierto que está costado, ¿eh? A veces sí que es cierto que me gusta, tío Bien, 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 bien Me gusta hacer el gameplay completo Y guay Y normalmente yo creo que lo estamos... Cuidado Cuidado con este Que este... Le queda una o dos balas, ¿no? Creo Uy, uy, uy Que siempre da esos primeros pasos Y luego se pone a hacer ahí la táctica Te imaginas, pa, me matan Vale Eh... ¿No aparecía en Novistation por aquí? No, no No, pero lo que sí que hay jodido aquí Es que creo Creo Que hay un garrador, ¿vale? Ojo a esto Porque creo que hay un garrador abajo Y un... Vamos a comprobarlo Me da igual Mira, ¿ves? Vale, hay que hacer que se venga más pa' mí, ¿eh? No puedo disparar tampoco Porque si disparo me viene Hay que estar atento igualmente a los sonidos, ¿eh? Vale Guay Mierda Vamos a ver Que pereza cuando se pone así De momento no escucho nada, ¿eh? Es así como le dábamos mejor, tío Era mucho más fácil, ¿eh? Sí, señor No, eso es que me... ¡No! Soy retrasado, chavales Ay, 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 ay Cómo me la estoy jugando Cómo me la... Es que soy retrasado Encima vienen los dos, tío Esto es increíble Hostia, cómo me la he jugado Espérate Vamos a pensar algo, ¿vale? No pasa nada Ante todo relajación No he hecho check... ¡No he hecho checkpoint! Vamos a relajarnos La calma ante todo Aquí estamos bien Aquí estamos Súper, súper chilling Si no recuerdo mal Este pavo era casco errático Lo cual le huele el culo Un poco al morrana podrida Con un poco de almendra No me hagáis mucho caso Porque tampoco estoy seguro, ¿vale? Te voy a matar Sí, sí, yo sé que me quieres matar, crack Yo lo entiendo En toda regla Es casco errático, ¿eh? Este tío es casco errático, ¿eh? Este tío sabe a dónde va Y sabe lo que quiere Ah, pero bueno, chiquillo Si ibas a hacer esto Avísame, ¿eh? Si tú querías hacer esto Avísame antes Y ya está Y no pasa nada Pues nada, chavales A full TMP, ¿vale? Sí que es cierto que Aquí sí que toca hacerte un corte ¿Le podemos darte bien desde aquí? Ahí, ahí, en realidad, ¿eh? Ahí, ahí, en realidad No le doy mejor A ver si me va a cortar la cabeza Desde esta altura y todo No tengo ángulo Para dispararle bien, tío Me gustaría tener Un poco más de ángulo Para darle bien Bueno, desde aquí mismo, chavales Que lo voy a matar a TMP Es que no sé si matarlo a TMP Y hace un corte, tío Y le da balas Pero no sé yo, ¿eh? No, a esto hay que darle con Broker Lo malo es fallar balas de Broker aquí, tío Ya, a ver Hemos fallado la primera Bueno ¿Cómo se puede ser tan cerdo, tío? ¿Cómo se puede ser tan...? No me lo puedo creer Lo que acaba de ocurrir Se me ha hecho el checkpoint aquí Bendito sea el videojuego Es cierto Había un checkpoint aquí Bendito sea el videojuego Oye, ya fuera de coñas ¿Alguien me explica Por qué el pedazo de esos cerdos Ha bugueado Y en el momento justo Que yo he recargado la Broker Ha venido a por mí? Eso es de ser cruel, ¿eh? Eso es de ser rata miserable Inmunda, tío Eso, la verdad Es que ha sido Joder, ha sido una mierda, tío No me lo esperaba, ¿eh? Qué pereza me da Matar agarradores De estos de hierro Por Dios, de verdad No puedo más, ¿eh? Oscuro Que no puedo con ninguno más, tío Sobre todo cuando se dan la vuelta, tío Se ponen súper pesados, ¿eh? Bueno, en verdad Ya le he pillado el truco Si es verdad que se le podía pillar el truco, tío Si es que No vaya, tío Me he quedado atascado ahí Con la escalera Joder, tío, de verdad Me la va a meter, ¿no? ¿Me la mete? Ya a ver si me la mete Venga, hombre ¿Cuántas veces te vas a girar Para donde estoy, tío? Es que yo también estoy jugando Un poco mal hoy Hoy el tío que es No está activo del todo Mete hacha Quiero morir aquí en las hachas, tío Nunca muero, no sé por qué María ilusión ¿Sabéis lo que os digo? Que al final me voy a liabro Que nace de una manera Con este hombre De verdad Que voy a liabro Que nace de una manera, tío Abre ya la puerta Por Dios, que es para hoy ¿Sabes abrir puertas? Pues no sabes abrir puertas El chiquitito también No es porque tiene culpas, oye Os soy sincero Me estoy presionando De una manera que me está poniendo Hasta nervioso y todo, ¿eh? Si os soy sincero Ahora mismo estoy bastante estresado Y agobiado Porque quiero matar ya a este Para poder encargarme del otro Pero no puedo Porque Bueno, venga, vamos relajando Ya estamos, que lo tranquilo Es que soy muy Soy muy nervioso Y a veces quiero matar ya A los enemigos Y los quiero ya Y si es ya, es ya Y si no, nada Ya hemos empezado Uy, le iba a disparar, ¿eh? Te juro que le iba a disparar Pero vamos Oh, por Dios ¿Cuánta vida te queda, tío? ¿Veis que esto es lo que me da pereza, tío? Tener tanta vida Y que Son muy random Y encima que yo también Soy malísimo matando a los agarradores A cuchillos Antiguamente se me daba mejor, ¿eh? Llegó un momento que había aprendido bien Pero otra vez vuelto a la mierda, tío Un cuchillazo Venga, por Dios Te queda poco, ¿no? Por favor Por favor Menos mal Vale Ahora sí Brokenaza No lo veo Hola Ay, que viene directo, ¿eh? Esto hombre no se lo piensa, tío Por un momento Os juro de verdad Que pensaba que las hachas Me iban a matar Vale Voy a dejar esta puerta abierta Para poder meterle desde aquí Aunque sea Hostia Que ya está aquí Pero es que no se inmuta, tío Me da una rabia Cuando no se inmutan De verdad Me da rabia Pero de verdad, ¿eh? Está muy cerca ¿Esto qué es? ¿Cuando yo recargo el arma El tío sube o qué? ¿Pero por qué? Me voy a alejar Para recargar el arma, chavales Me voy a alejar Para recargar el arma Porque estoy seguro Que vas a recargar el arma No lo entiendo Oye, vidiaco De 23 minutos, ¿eh? No lo entiendo, tío Me da miedo de recargar, chavales Me alejo, ¿eh? Me alejo Porque no voy a recargar Yo al lado de ese tío Lo siento mucho A ver si voy a recargar Me va a subir el pedazo de cerdo Porque creo que es que está preparado Para joderte la vida, ¿eh? Este pedazo de mierda No vaya, tío No se muere, ¿eh? Tío, no tengo alguno Este hombre tiene que estar ya a punto de caramelo Los caramelos nunca habían estado tan a punto Es que se desperdicia mucha bala de TMP, tío El único problema es que se desperdicia una cantidad de bala de TMP Y lo siento, pero no voy a recargar la broken aquí Es que no me fío Desde aquí sí Desde aquí no tengo nada Vale Yo creo que ya tengo que quedar nada, ¿no? ¿Tú te imaginas? Que por algún motivo raro, random de la vida Ahora las hachas sí que me matan Mira, si a mí me matan ahora mismo las hachas Yo te juro que corto el vídeo sin decir ni una palabra Si a mí me llegan a matar ahora aquí Sin haber hecho el checkpoint Te juro Que yo me rayaría muy bestia, ¿eh? Nunca he muerto aquí Menos mal Me he llegado a sustar No os voy a engañar de que me he llegado a sustar incluso un poco, ¿eh? ¡Bien! Eh, joder Ha costado esta parte Este capítulo ha sido largo y intenso, ¿eh? ¡Chicos! Agradecería a todos Que dejéis un pedazo de like Y que nos vemos de picararí En el próximo capítulo Espero que lo hayáis disfrutado La verdad es que me ha encantado Y... Y ha estado guay Mira, 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 mira Mira esas balitas de broken ahí que no se nos olvide Esto también por aquí ¡Joder! ¡Qué cosita! ¡Sí, señor! Y ya está, pues ya nos vemos en el próximo Vamos a hacer checkpoint otra vez No sé por qué quiero hacer checkpoint tantas veces Pero como nadie me ha visto Y nadie se ha percatado de que el Tito Games está aquí escondido Pues volvemos a hacer checkpoint con las cosas cogidas Y ahora sí Bye, bye